Canal Puebla punto com Pero ahorita sí estamos, son las 12 propias, 12 que pertenecen a la compañía, AMVS, son 36 de nuestros sucesos estratégicos, de nuestros afiliados, en México son 40 y en las clases internacionales son 8. Esa es la composición de la mejor. Les voy a presentar los ratings, para que nos conozcan de fondo. Esa es la Ciudad de México, es el rating general del mes de diciembre. INDRA, trabajamos con INDRA como compañía, INDRA trabaja mes vencido, es decir que hasta el 15 de febrero nos va a entregar los resultados del mes de enero. Esa es la composición de rating de hogares, lunes a domingo, 6 a 24, 8 a más, lo tomando en 4 a domingo. Esa es la composición de los 10 primeros hogares de la Ciudad de México. Aquí está, este es Guadalajara, la posición de la mejor y la posición de EXA. Este es Monterrey, la posición de la mejor y la posición de EXA. Este es Fuernavaca. Estamos tomando, nosotros dividimos el país en regiones, son 5 regiones principales, aquí estamos manejando las cabeceras de región. Son datos duros de RADI, espero que nos aburran. Pero era importante que nos conocieran de fondo como estamos en todo el país. EXA, en Mérida apenas viene la mejor, apenas va a entrar la mejor y va a estar muy bien en el mercado. Este es Juan. Aquí es una decisión también de los otros. En algunos mercados estamos 1 y 2, en otros mercados, como siempre, estamos como primera opción de la música pobre. En otros, la verdad, hay mucho campo de oportunidad, mucho trabajo que hacer. Pero, básicamente, no en todos lados estamos como líderes, pero estamos trabajando muchísimo para que todos los mercados se cobran en las necesidades de los objetivos que nos ponen con el compañero. Bueno, ¿a dónde queremos llegar? A corto plazo. Este año, nuestro objetivo principal es que queremos crecer la cobertura a 85 sesiones, que lo van a ir liderando en todos nuestros mercados. Estamos en Colombia, la próxima semana vamos con la intención de abrir Bogotá, Medellín y Cali. Fuimos a restaurar un país hace un par de meses y nos pareció maravilloso cómo está el desarrollo y la economía allá. Cómo consumen lo mexicano, es impresionante. Son amantes de la música desde popular hasta pop, creímos que hay una oportunidad importante. Tenemos la cobertura del mundial y consumir programas nacionales. Ahora, para eso, acabamos de contratar a estos chicos de Zapping Zone, de Disney Channel, que son Roger y Carmen. Pero ellos entran en el 17, ya a la parte de esa. En la mejor, bueno, igual, tenemos ya las 60 estaciones y conquistar nuevos países, cobertura y crecer la gira de macros. A largo plazo, el objetivo de este es tener 100 estaciones, tener liderazgo en los mercados en donde están las 100 estaciones, presencia en todos los países de habla hispana del continente americano y lograr presencia en España. Hemos estado trabajando muchísimo. La verdad es que vemos todavía lejanas la posibilidad de estar allá, pero tenemos insistido. Los españoles son duros de robertura. O sea, nada más vienen acá y sí, ¿verdad? Trabajito. Bueno, que los conciertos exas sean pagados algún día. Encontrar nuevos festivales de nuevas formas. Hemos venido trabajando con la gente de Lula Palusa, el festival de Chicago y las ciudades del continente. Con la gente de Cochela, vamos ahora. En marzo, el año pasado estuvimos ahí. Queremos traer festivales de otro tipo y hacer otro tipo de interacciones con el público. Pero bueno, eso es a largo plazo. Es la mejor. Queremos crecer así en estaciones. Vienen los premios la mejor que vamos a instituir a partir de este año, que va a ser un reconocimiento a lo mejor de la música popular y que queremos institucionalizar para largo plazo. O sea, como cadena que somos, la institucionalización. Bueno, ¿cómo? Consolidando una estrategia de marketing que nos permita, con un seguimiento puntual, atender paso a paso la ruta a corto y largo plazo. Dicen que los objetivos deben ser cortos, medibles y costeables. Así que es lo que estamos tratando con nuestra estrategia. No fallar. Y medirlos. Lo más importante de una idea es consolidarla, después realizarla y después medirla para ver qué tanto resultado tuvimos en todos los aspectos de esta idea. Para este año... ...lazamos una campaña... ...lazamos una campaña en el mes de enero, que es una campaña que es mucho más música. Es el poder más importante que tiene EXO hoy en día, ¿no? La música. Es una estación en un formato netamente musical. Hay que reconocerlo, hay que venderlo como tal. Y es lo que va a hacer que cada uno de los productos que ustedes nos confían, pues llegan a bien en cada una de las estaciones que tenemos, ¿no? Queremos ser una bandera para los jóvenes. Entonces, como formato, créanme, que hemos crecido y hemos consolidado prácticamente en todo el país. O sea, a mí me da muchísimo gusto que a donde llegues, conocen a EXO, ¿no? Y mucho del trabajo ahora es que sepan dónde está EXO. Hemos hecho mucho marketing. Desde que estuvimos en Big Brother, en la academia, se busca la banda timbiliche, bailando por un sueño, cantando por un sueño. Esa combinación que hicimos con la televisión siempre nos dio mucho branding ante la audiencia. Y ahora sí que de Mérida a Tijuana estamos presentes y eso nos ha consolidado como una bandera importante, ¿no? Hace un rato platicaba con un chico que está aquí al aire, que tiene 21 años, ¿cómo se llama? Memo. Memo, ¿no? Él es de Tlaxcala y me decía, ¿sabes qué? Cuando nací ya estaba EXO. Y fui creciendo con él. Primero me sentí así como, ¡ay! Y un tequila de inmediato. Pero luego entendí que también es bonito para nosotros que estamos creciendo a una generación, ¿no? Y que ahora nos toca que esa generación sean los que emprendan ideas para que la generación que venga los consuma ellos. Que es un poco lo que siempre tenemos en la Mira en MBS, ¿no? Abrirle la puerta a los jóvenes, apoyarlos, guiarlos, pero que sean ellos los que nos empujan siempre. No les decía yo, Cuco, déjalo que te empuje, ¿no? Porque finalmente ellos traen la tecnología, crecieron ahí. Esto que apenas nosotros entendemos, que son las redes y todo, ellos nacieron con ellas. O sea, al final del día, son... Este... Ellos están ahí, estos chicos que están acá ahora. Ellos nacieron. Espero que no sea plebá, que realmente sean chicos, ¿no? No se han dado una arregladita. Este... Bueno, esta es la nueva imagen que tenemos. Insisto, vamos sobre la sintonización. Crecimos la frecuencia. Esto... Y, bueno, incluimos la frecuencia del icono de la marca, ¿no? El ponte decidimos hace tiempo que iba a ser, pues ya, el apellido permanente. ¿No? Ese ponte va a ser muy fuerte. Y ahora lo único que hicimos fue crecer la frecuencia. Para el logotipo. No sé si recuerdan el logotipo anterior. La frecuencia era negra. Estaba separada. Esa es un poco la imagen que estamos manejando. Vivos. La imagen en los exomóviles. Que no hay que cambiarlos. Luego se nos asustan siempre. Oye, apenas nos acabamos de hacer. Son propuestas de modelos nuevos para que lo vayan a actuar. Sí, sí. Se asustan por eso. Propuestas, ¿no? Esta es la mejor. La campaña, bueno, tenemos un esmógeno igual muy poderoso, un Cotuax muy poderoso, que es el aquí nomás. Lo que decidimos para este año fue puntualizar. De esto es de lo que nos encargamos en el departamento que yo represento. De crear todo esto. De proponer nuevas campañas. Reacciones al logo. Para que siempre resulte interesante para nuestros afiliados y para los clientes, ¿no? Aquí lo importante, pues, es hablar en Chile, como siempre es la mejor. Y puntualizar donde estamos, ¿no? ¿Ve? Si alburaron, ni oí. Bueno, el libro de la devastación que se puede explotar en muchas formas y ahora lo estamos puntualizando, ¿no? Vamos a manejar esta flecha. Y así es como viene la imagen de la mejor para este año. Que ahorita estamos con una promoción que es el reto. Hicimos el reto EXA. EXA Believers contra EXA Directions. Que luego les platico la experiencia y ahorita está el reto de la mejor. Que es la mejor banda de la arrolladora. La mejor es la arrolladora. La mejor es la arrolladora. Exacto. Ahí estamos domitita juntamente en ese libro. Pero, bueno, esta es la regaladora. Y, bueno, también les quería platicar de esto. Para este año desempolvamos el clásico. Es como aquel Mustang precioso que tienes en el Garage. Que sabes que cuesta ya más que cualquier modelo nuevo. Este, teníamos el Garage, este en el rey. Bien cuidadito, bien pulidito. Y prendemos la cadena este año. Arranca el primero de marzo en Aguascalientes. Celaya y San Luis Potosí. Y, pues, es el regreso del gran clásico. Con todas las de la ley. Exactamente el formato que se convirtió en un estandarte de una generación en los setentas, en los ochentas. Regresa con la voz de Ken Smith. Este, ahora en combinación con Street for Christmas Me. Entonces, este, pues, esto ya lo van a poder escuchar. Muy pronto por todo el país. Creemos que es una cadena. Va a ser la cadena premium de la compañía. Y creemos que es una cadena que muy pronto va a estar por todo México. Este, viene con el formato exactamente como lo escuchaban. Viene discoteca exterior rey. Los clásicos exterior rey. Este, desde el saludo navideño. Los saludos históricos aquellos del 10 de mayo y todo. Y, bueno, pues, vamos a aprovechar esta moda. La que hay de los clásicos para regresar. El nuestro, que es el más preciado que tenemos. Empezamos con dos proyectos. Este rey online, que ya está, lo puedes escuchar, este rey.com. Que ya está arriba desde hace un tiempo. Y empezar la cadena, que ya prácticamente está lista. Con todos los eslogans y todo como debe ser. Y, bueno, también quería platicarles, que me pidió Ana que les comentara. Que la práctica que puse a mamá sería de la radio. Este, una de las preocupaciones que ha tenido la compañía de un tiempo por acá. Es que, con toda esta vorágine de tecnología que se nos vino encima a los medios convencionales. Este, también no hubo una reacción como muy preparada de nosotros. La verdad es que se nos vinieron las redes. Primero internet, ¿no? Que llegó en los noventas y que poco a poco fue... Primero como ese boom que vendía, este, oasis, donde todo el mundo pensaba que iba a ganar millones y millones de dólares. Y resultó que muchos pegaron un petardo. Este, luego a cambiar la percepción de lo que nosotros llamamos consumidor. El consumidor, ¿no? El consumidor es el producto. Porque hoy en día, tu consumidor ya produce, ya opina, ya explica. Entonces, se nos vinieron las redes sociales y porque no estábamos muy preparados. Pues decidimos que una línea de la compañía tenía que dedicarse a crear productos que acompañaran a la radio. O que se sirvieran de la radio como detonador para llegar al consumidor. El año pasado logramos que el 10% del presupuesto de la compañía viniera de esos productos. Y, bueno, este año queremos que el 30% del presupuesto de la compañía venga de productos externos. El pasado lunes lanzamos un nuevo canal de Hexa. Hexa ya va a tener dos canales de televisión. Uno es Hexa TV y viene Hexa TV online. Que nació en internet pero que viene a Dish en el mes de abril. Lanzamos un canal de la mejor, la mejor TV. Que empieza en televisión y que viene a la plataforma de Dish también en el mes de abril. Y lanzamos otro canal de la compañía, que es el canal 51. Que va a tener contenido de nuestros socios estratégicos o de las actividades como contenido propio. Entonces, son tres opciones nuevas de televisión que lanza la compañía de radio. Y pues vamos con todo a tratar de buscar ideas, de buscar con innovación. Que se entornen definitivamente el negocio. Que la radio nos sirva ahora como detonador. Pero que usemos otras plataformas para poder llegar al consumidor. Y que ustedes confíen en nosotros. Que realmente sin ustedes no somos nada para poder hacer las cosas. Entonces, les voy a platicar este proyecto que emprendimos. Ya empezamos con el proyecto. Lo empezamos con la mejor, en Guadalajara. Y la verdad que nos fue muy bien. Pero para ahora, para el mundial, tenemos una decisión muy padre de la ciudad. Entonces, les voy a platicar. Canal Puebla punto com.